¡Muy bien! ¡Ay, mamá! ¿Qué? ¡Mamá! ¿Qué? ¡Ay, mamá! ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí, mamá? Sí ¿Otra vez? ¿Ya, otra vez? ¿Ya? ¡Lalala! ¡Ay, mamá! ¿No? ¡Lalala! ¿De qué? ¿Utártis, himself? ¿ mamá no da sudó da sudó bí utártí me jura ah oké me ajú turque o de kida putra perle gaya oké me turque ájú ¿Qué es lo que está haciendo?